Bienvenido a artesanías y manías a hogar de las mejores figuras de osos talladas en madera. Por el momento nuestro inventario está agotado, pero si es un portal retrato lo que busca un recuerdo de boda, vierta el frasco 1 en el caldero. Si quiero oír el menú en gaélico, vierta el 2, pero si eres la chica pelirroja, vierte el 3 para hablar con un homúnculo en persona. Princesa, viaje al festival de Wicker Man en Sparnoway. La próxima primavera estaré de vuelta. Hay algo importante que olvidé decirte sobre el encantamiento. Al segundo amanecer lo que pediste será permanente, a menos que recuerdes esta frase. Alterado fue el destino, ve el interior, remienda al vínculo que el orgullo modificó. Alterado fue el destino, remienda al vínculo, ¿eso qué significa? Una vez más. Alterado fue el destino, ve el interior, remienda al vínculo que el orgullo modificó. Es todo Tantan. Y gracias por comprar en Artesanías y Manías.